El presidente Luis Abinader en su discurso de logros, porque eso no se llama rendición de cuentas, dijo algo terrible. Presidente, así no, de verdad, así no. Es indignante como él dice que con 210 dólares, 210 dólares, una persona o, bueno, una familia, ¿no? Puede comer, puede alimentarse mensualmente y hasta dignamente, dice él, que con 210 dólares una familia, repito, se puede alimentar. Yo lo que me pregunto es si eso es en Narnia, si eso es en Macondo. Bueno, no, en Macondo no, porque Macondo tiene su realismo mágico, pero no deja de ser pobreza, no deja de tener su marginalidad abyecta. Pero hay magia. Pero es Narnia. O sea, es una burbuja, es una tierra totalmente idílica la que pinta el presidente Luis Abinader, donde con 210 dólares la gente puede comer mensualmente. O sea, esos son 11 mil pesos aproximadamente. 11 mil pesos, señores. Pero con 11 mil pesos, ¿qué familia puede comer? Estamos sacando cálculos aquí antes de comenzar. Y una persona, nada más una persona que viva sola, con 11 mil pesos, puede comer, pero señores, para sobrevivir. O sea, ni un ápice de quizás las proteínas que realmente necesita. Ni siquiera eso. Porque ni siquiera carne, ni siquiera carne, qué sé yo, corte, no hablando de corte caro, ¿eh? De corte decente, como roti, por ejemplo. ¿El corte es un ala o un mulo? No, no, exacto, no. Un corte, un corte con pico. Oye, ni siquiera un cortecito, como roti. Oye, digo, un roti. Que es de lo menos caro. Oye, yo. Ni siquiera roti. Es que tú eres clase media alta, estos ricos son un problema. Nada. Estos ricos son un problema. Usted no puede comer nada. Pico y pala, claro. Eso es directamente a Inéspre. Oye, ¿cuáles son los cortes del pobre? Pico y pala, asadura, de pollo, ¿verdad? Cocote, vayan así, de abajo, de arriba. Dámela de abajo. Ese es tu corte, de abajo del mulo. Dámela de arriba, pechuga y ala. Pero tú decís que yo como con 11 mil pesos mensuales. No, mira, yo decía, Edwin, antes de pasar a Marcayo, que la contradicción más grande a esa parte del discurso del presidente se la dio a su propio gobierno. Estamos hablando que los datos oficiales, no un dato que me estoy inventando yo, los datos del Banco Central de la República Dominicana que definen el costo de la canasta básica en el país, la sitúa en unos 26 mil, 26 mil 500 pesos. El Banco Central. Entonces, ¿cómo usted, verdad, teniendo esos datos de su propio gobierno, de su propia institución, que le dice, mire, la canasta básica nacional de la República Dominicana, al día de hoy, está situada en 26 mil 500 pesos? ¿Usted deja o ponen al presidente, en un discurso presidencial, a que el presidente diga que la canasta básica son 210 dólares, que equivalen a unos 12 mil, 12 mil 500 pesos? ¿Cómo usted deja que el presidente diga esa mentira en un discurso de rendición de cuenta, en su último discurso de rendición de cuenta, a toda una nación? Porque no es un error que tú puedes recoger fácilmente. Porque estamos hablando, fíjate, inclusive en las encuestas ahora, que lo vamos a hablar en otro corto, cuando tú le preguntas a la gente, mire, ¿qué usted cree de eso, de que el costo de la vida ha disminuido, a propósito de que la canasta básica está más barata? Más del 50% de las veces que no, que no cree eso. Esa parte del discurso del presidente, mira, o sea, no, y yo decía, por eso no sostengo, hay que revisar ese equipo estratégico comunicacional de revisión del discurso que le articuló los logros que situaron en el discurso presidencial de rendición de cuentas que pusieron al presidente en ese tema tan sensible de decirle a la población, mire, eso que usted gata mensualmente cuando usted va a comprar, que la gente sale a comprar comida para su familia, para sus hijos, para su esposo, para su esposa, para su madre, para su abuela, y cada vez que sale una familia de cuatro personas a comprar, se topan con que al final de mes lo que ganan de sueldo no le da para cubrir ni la mitad de la canasta básica, ni la mitad. Tienen que saltarse comida o endeudarse para comer. Una gente que gane 14 mil pesos, el esposo y la esposa que gane también 15 mil pesos, entre los dos, no tienen recursos suficientes para cubrir la canasta básica y las otras responsabilidades, como por ejemplo, ir al lugar de trabajo para trabajar. Con usted de 15 mil pesos saca 4 o 5 mil pesos para pagar su pasaje, lo que le quedan son 10 mil pesos para gastarlo en su casa. Entonces, si la mamá y el papá hacen eso y los dos trabajan y los dos ganan 30 mil pesos, ¿cuánto tienen para la casa? ¿20 mil? ¿No les da para cubrir la canasta básica? Entonces, como tú le dices a esa misma población, mire, eso que usted está haciendo, eso no es verdad, eso que usted vive, eso no es real. Lo real es esto que usted está diciendo, usted con 11 mil, con 12 mil pesos come, la familia suya entera. Entonces, la gente, lo que mire el discurso dice, pero dígame dónde voy, presidente, porque donde yo voy, gato 30 en comida. Ahora, si usted me dice que yo lo hago con 11 mil, dígame dónde voy. Sí, tú sabes que el presidente dio unos números ahí maravillosos, unos números que nos colocan a nosotros como casi una potencia en la región. Pero como son números estadísticos y de macroeconomía y eso, la gente, tú sabes que, yo mismo, yo mismo no tengo mucho conocimiento de economía y cuando me saltan con esos números macro y vaina, yo, bueno, tengo que dar la verde, la duda, ¿no? El beneficio de la duda, digo, pero el error del presidente fue decir ese dato, precisamente de los 200 dólares con que come una familia mensualmente, porque es un dato que el pueblo dominicano sabe muy bien, porque tiene que ir al colmado, tiene que ir al supermercado, su diario vivir, su diaria preocupación es exactamente eso, la comida del día. Y es algo que lo sufre. Y al él dar este dato, obviamente, totalmente falso y que todo el mundo se da cuenta que es falso, entonces, uno se puede pensar, bueno, pero entonces, si mintió en esto, estos números que está dando, seguramente son mentiras también. O sea, porque vamos a ver, él dice, 210 dólares, 11 mil pesos, come una familia y hablamos de una familia, papá, mamá y dos hijos. Vamos a dejarlo ahí. Cuatro personas. Entonces, tú te pones, a ver, tú pones una libra de arroz. Vamos a poner, vamos a ver el almuerzo. Una libra de arroz, ponla en 30 pesos y que con una libra y media coman esas cuatro personas. ¿Eso comen frugalmente? No, no, dos libras, dos libras, ponle dos libras, mi hermano, 50 pesos, el libra y media no dan, el concón se coge una cuarta. Si uno de los hijos es al tono, vamos a la mínima, vamos a la mínima, una libra y media que coma el papá, mamá y dos hijos, libra y media. No hay más, no hay más, no hay más. Vamos a suponer que están en... Eso, eso te da, sí, vamos a poner que lo coman 20 veces al mes, 20 veces, vamos a los fines de semana, fuera. Eso te da un libra y media, uno a dos mil pesos. Mil pesos. ¿Está bien? Es arroz. De arroz. Ahora, de la carne, pollo, vamos a poner el pollo, es lo más asequible, pollo. Pon tú que puedan conseguir un pollo entero, un pollo entero en 300 pesos. Usted consigue, ¿no? Un pollo entero en 300 pesos y que se lo coman ahí 20 días al mes. Eso te da 6 mil pesos. Ya hay ahí seis, más el arroz, son mil, siete mil pesos nada más, carne y el arroz. La habichuela, vamos a la habichuela. Un paquetito de habichuela te vale 100 pesos. Pon tú que, comiendo 20 días habichuela con arroz y pollo, eso te suma unos 1.500 pesos. Allá tú tienes 7 mil, 1.500, 8 mil 500 pesos. De los 11 mil pesos, se te fueron 8 mil 500 solamente en un almuerzo. 20 días nada más al mes. Te faltan, oye, te faltan 10 días por el almuerzo, pero te falta el desayuno, te falta la cena. Merienda, ni piensen, eso de merienda, eso no. Entonces, señor presidente, ¿cómo te salta con algo así? Cuando seguramente usted, usted, la familia suya que usted tiene, mamá, tres hijas que tiene el presidente, ¿verdad? Tres hijas, es decir, en su casa son cinco, su familia son de cinco miembros. ¿Cuánto gasta usted en el supermercado mensualmente? 210 dólares, evidentemente que no. Y entendemos que no. Pero, yo estoy seguro que gasta unos 100 mil pesos. Entonces, él saltar con eso de que sí, aquí, no sé qué es lo que él pensará que el pueblo americano está comiendo, pero, anunciar eso como un logro y satisfecho de que mira, con 210 pesos como una familia que muestra o que 210 dólares está encerrado en una burbuja porque en la forma en que él lo dice y en la forma en que dijo todos los números, una forma que a mí se lo cree, parece que se lo cree, de verdad, o sea, está o encerrado en una burbuja y miren que es el presidente de la república, es quien está tomando decisiones que influyen en el diario vivir de todos los dominicanos y que se crean sus propias mentiras es un problema, es un problema y está puntero en las encuestas. Bueno, este es la Quintapata, señores, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!